Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. En esta ocasión, vamos a explorar algunas de las curiosidades más fascinantes del universo. El cosmos es vasto y misterioso, lleno de fenómenos extraordinarios que desafían nuestra comprensión. Así que prepárense para maravillarse con estos datos increíbles sobre el universo. Número 1 Comenzamos con una curiosidad fundamental, la edad del universo. Según las estimaciones científicas más recientes, el universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. Esta cifra se basa en observaciones y mediciones realizadas por científicos utilizando diferentes métodos y tecnologías. Es impresionante pensar en la vastedad del tiempo cósmico y cómo nuestra existencia como especie se enmarca en una fracción insignificante de esa escala temporal. El estudio de la edad del universo nos permite comprender mejor nuestro lugar en el cosmos y apreciar la maravilla y la complejidad de nuestro entorno cósmico. Número 2 La velocidad de la luz es una constante fundamental en el universo. Según la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, la velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 299,792 kilómetros por segundo, o cerca de 186,282 millas por segundo. La luz tarda unos 8 minutos y 20 segundos en llegar desde el Sol hasta la Tierra. Esto significa que cuando observamos el Sol, estamos viendo cómo era hace poco más de 8 minutos. Esta velocidad extremadamente rápida tiene importantes implicaciones en la física y en nuestra comprensión del universo. Por ejemplo, cuando miramos las estrellas en el cielo nocturno, estamos viendo la luz que ha viajado desde esas estrellas hasta nuestros ojos. Dado que la luz viaja a una velocidad finita, lo que vemos es en realidad una imagen del pasado. Por ejemplo, si una estrella está a 100 años luz de distancia, la luz que vemos hoy salió de esa estrella hace 100 años. Número 3 El universo observable es inmensamente grande. Según las estimaciones científicas más recientes, el universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Esto significa que la distancia más lejana que podemos detectar desde la Tierra es de unos 46.5 mil millones de años luz en cualquier dirección. Sin embargo, esta es sólo una pequeña fracción del universo en su totalidad, ya que hay regiones que están más allá de nuestro alcance debido a la expansión del espacio. El universo observable se expande a medida que pasa el tiempo, ya que la luz de objetos distantes necesita tiempo para viajar hacia nosotros. Esto significa que la región del espacio que podemos observar se ha expandido desde el Big Bang, que se cree que ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Número 4 Los agujeros negros son uno de los objetos más intrigantes y enigmáticos del universo. Se forman cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad. Su campo gravitacional es tan intenso que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Los agujeros negros desafían nuestra comprensión actual de la física y continúan siendo objeto de estudio e investigación. Existen diferentes tipos de agujeros negros basados en su masa y características. Los agujeros negros estelares se forman a partir del colapso de estrellas masivas y tienen una masa varias veces mayor que la del Sol. Los agujeros negros supermasivos, por otro lado, se encuentran en el centro de las galaxias y tienen una masa millones o incluso miles de millones de veces mayor que la del Sol. Número 5 Las galaxias son las islas cósmicas que albergan estrellas, planetas y otros objetos celestes. Se estima que existen alrededor de 100.000 millones de galaxias en el universo observable. La Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene al menos 200.000 millones de estrellas y se cree que alberga miles de millones de planetas. A lo largo de su vida, las galaxias pueden colisionar y fusionarse entre sí. Estas interacciones gravitacionales pueden tener efectos dramáticos, como la formación de estructuras de marea, la alteración de las órbitas de las estrellas y la activación de la formación estelar. Las fusiones de galaxias pueden dar lugar a galaxias más grandes y masivas. Número 6 La materia oscura y la energía oscura son dos componentes misteriosos del universo. Se cree que la materia oscura constituye aproximadamente el 27% de la masa del universo, mientras que la energía oscura es una forma de energía hipotética que se cree que llena todo el espacio y ejerce una presión negativa, lo que resulta en una expansión acelerada del universo. Se piensa que la energía oscura constituye aproximadamente el 68% de la energía total del universo, lo que la convierte en la componente dominante. Número 7 Los exoplanetas son planetas que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar. Desde el descubrimiento del primer exoplaneta en 1992, mediante la observación de tránsitos planetarios, mediciones de velocidad radial, técnicas de microlente gravitacional y la observación directa, se han encontrado miles de ellos. Uno de los aspectos más emocionantes del estudio de los exoplanetas es la búsqueda de planetas potencialmente habitables. Los científicos buscan exoplanetas en la zona habitable, donde las condiciones pueden ser adecuadas para la existencia de agua líquida, potencialmente, vida tal como la conocemos. Sin embargo, la habitabilidad no se limita solo a la presencia de agua, ya que otros factores, como la composición atmosférica y la presencia de condiciones favorables, también son importantes. Número 8 Las supernovas son explosiones estelares extremadamente poderosas que ocurren al final de la vida de una estrella masiva. Hay dos tipos principales de supernovas. Las supernovas de tipo II se producen en sistemas binarios donde una estrella de neutrones o un agujero negro extrae material de una compañera cercana hasta que la masa crítica se alcanza y se produce la explosión. Las supernovas de tipo II ocurren cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear y colapsa gravitacionalmente. Durante una supernova, el núcleo de una estrella colapsa rápidamente bajo su propia gravedad. Este colapso genera una onda de choque que se propaga hacia el exterior, expulsando las capas externas de la estrella al espacio en una explosión violenta. Durante la explosión, se libera una cantidad masiva de energía en forma de radiación electromagnética, incluyendo luz visible, rayos X y rayos gamma. Número 9 Las ondas gravitacionales son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Fueron predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein y son difíciles de detectar directamente debido a su débil interacción con la materia. Sin embargo, en 2015, el experimento LIGO, Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, anunció la primera detección directa de ondas gravitacionales. LIGO utiliza interferómetros láser de varios kilómetros de longitud para medir las minúsculas deformaciones causadas por las ondas gravitacionales a medida que pasan por la Tierra. Las ondas gravitacionales abren una nueva ventana al universo y proporcionan información invaluable sobre fenómenos astrofísicos extremos. Al estudiar las ondas gravitacionales, los científicos pueden obtener información sobre la masa, el tamaño, la velocidad de rotación y otros aspectos de los objetos cósmicos involucrados en su generación. Además, las ondas gravitacionales pueden brindar información sobre la física fundamental y la estructura del espacio-tiempo. Número 10 Como curiosidad final, tenemos una pregunta que nos intriga a todos es, ¿cuál será el destino del universo? Según las teorías actuales, hay tres posibles escenarios. El universo seguirá expandiéndose indefinidamente, se detendrá y colapsará en sí mismo en un Big Crunch, o continuará expandiéndose a un ritmo acelerado debido a la energía oscura, llevando al Big Freeze en el que las estrellas se apagarán y el universo se volverá cada vez más frío y oscuro. Y ahí lo tienen, algunas curiosidades fascinantes sobre el universo. Estos datos nos recuerdan la inmensidad y complejidad del cosmos en el que vivimos. Siempre hay algo nuevo y sorprendente por descubrir y comprender. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo y que les haya dejado con ganas de aprender más. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido sobre el fascinante mundo del universo. Hasta la próxima, cuidaos mucho.